Me agüito si no estás tú, tiene una mágica virtud Fusión, Vegeta y Goku, otra tarde más de Shoujo Me culé del amor, o quizás de tu calor Te invito a un ocho y dos, luego te cuento el resto Me sube actitud, demos un tour, apaga la luz Tenemos el plus, al niño Otaku no sale del room, le gusta ese mod El niño Otaku no sale del room, le gusta ese mod Me sube actitud, demos un tour, apaga la luz Tenemos el plus, al niño Otaku no sale del room, le gusta ese mod El niño atacó, no sale del rumbo, le gusta ese mod No es tan social, le gusta estar volando en su nube Excepcional, la manera en la que quiere y luce Solo bastan las miradas para que los dos entendamos todo lo que queremos hacer Sobran las palabras para que sin decir nada, solo los dos completamos la clave El comienzo de la saga, lo he notado en tu mirada, sé que lo repetirías otra vez De regalo otro manga, primera cita en la casa, tirados comiendo, viendo anime Acorrucarnos y quedarnos dormidos, no importa si se hace tarde, me quedo contigo Bato de Wattpad, de una niña tan tierna y gótica Ella es mucho para un simple mortal, carguémonos de aquí, abre el portal Ya pasas la mitad, si no estás tú, tiene una mágica virtud Fusión, Vegeta y Goku, otra tarde más de Shoujo Me cule del amor, o quizás de tu calor Te invito a unos chetos, luego te cuento el resto Mesura actitud, damos un tour, apaga la luz Tenemos el plus El niño Taku no sale del room, le gusta ese mod El niño Taku no sale del room, le gusta ese mod Mesura actitud, damos un tour, apaga la luz Tenemos el plus El niño Taku no sale del room, le gusta ese mod El niño Taku no sale del room, le gusta ese mod El niño Taku no sale del room, le gusta ese mod El niño Taku no sale del room, le gusta ese mod